Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son las JONS La organización JONS y la posterior FE de la JONS tuvieron un papel relevante en la historia de España pues se cuentan entre los precursores de la guerra civil de la nación ¿Qué significan las siglas JONS? La historia política de España es muy diversa debido a la gran cantidad de personas que participaron en ella Esto incluye a las personas que pertenecían a la realeza española, los movimientos, agrupaciones y cada partido político de la región En ese sentido, JONS en España hace referencia a una organización política que buscaba imponer el nacionalismo en el país Dicho pensamiento se veía influido por partidarios similares como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia La palabra JONS son unas siglas que representan el título abreviado de una organización política Su significado es Junta Ofensiva Nacional Sindicalista Este fue un grupo con ideología fascista y nacionalista que estuvo activo entre los años 1931 y 1934 Los miembros de la JONS estaban en contra del sistema democrático del país y de la segunda república La organización no tenía el rango del partido político hasta que logró una fusión con la falanga española ¿Cuál era el objetivo de la JONS? El principal objetivo de la JONS era revocar del poder a los miembros del gobierno que conformaban la segunda república española Pues no estaban de acuerdo con las prácticas del gobierno ni con la ideología que profesaban En ese sentido, los miembros de la JONS y de las falangues de la JONS tenían un fuerte sentimiento nacionalista Así, el objetivo secundario era imponer esta misión ideología en España Siguiendo así los ejemplos de otros países de Europa Pues en esa época, Hitler y Mussolini estaban en su apogueo con los partidos nacionalistas Además del fascismo italiano No obstante, el pensamiento supremacista de esta agrupación no se centraba en la sangre, sino en la religión católica ¿Cuál es la historia de la falanga española de la JONS? El nacimiento de la JONS ocurrió el 10 de octubre de 1931 con el nombre de Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista Una organización fascista y nacionalista Este grupo proviene del acuerdo entre Ramiro Ledesma Ramos Quien era el fundador de un seminario conocido como La Conquista del Estado y las Juntas Castellanas de Actuación Hispanas Un partido político comandado por Redondo Ortega La idea era promover el pensamiento nacionalista en España por medio de acciones fascistas ¿Quiénes fueron los fundadores de las JONS? Los fundadores de la organización falanguista con las siglas EFE de las JONS Fueron los fundadores precursores de los dos grupos que integran la alianza En ese sentido, por parte de la JONS, el máximo responsable era Ramiro Ledesma Ramos Mientras que la falanga española tenía como líder a José Antonio Primo de Rivera ¿Por qué se llama Falange de las JONS? El nombre de este partido político combina los dos títulos de las agrupaciones precursoras que formaron parte de la alianza para crear este partido político En ese sentido, la primera parte proviene de la falanga española o un grupo falanguista Mientras que la segunda mitad del nombre es gracias a las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista Aunque de forma popular, se conoce al grupo como EFE de las JONS Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós